¡Como maestro! ¡Vename a bolsero! ¡Como maestro! 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 Estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala niña, colegiala Colegiala, no sienta coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, 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 colegiala Colegiala, no sienta coqueta, colegiala me dime que sí Buenas Chavi, feliz cumpleaños Orfelinda, feliz cumpleaños Iréa, en el cielo Audio 15 A los bosques me interna yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan lo que has hecho de gasparando Y los bosques me contestan lo que has hecho de gasparando ¿Cómo quieres que tan pronto olvidé el mal que me has hecho? Si a cada distante me tocó el pecho, la vida me duele más y más Si a cada distante me tocó el pecho, la vida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa en olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa en olvidarte jamás, jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Así dice que eres pincha